José Eduardo El proceso fue rápido, la aprobación del crédito fue el mismo día que llegué me aprobaron el crédito y el vehículo lo recogí bien el día sábado y el vehículo lo recogí el martes Yo los encontré mediante Facebook y posiblemente se la recomienda porque da un precio y te ayudan por si tienes algún tipo de detalle con tu crédito te ayudan para que puedas sacar un vehículo financiado con este tipo ¡Suscríbete al canal!